Soberano Dios, digno de gloria y de alabanza victorioso rey, a ti te exaltamos, a ti nos postramos llenando tu altar con lágrimas de gratitud llenando tu altar con lágrimas de gratitud Santo, 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 los ángeles cantan Tú eres santo, 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 tu pueblo te adora Tu pueblo te canta Llenando tu altar con lágrimas de gratitud Llenando tu altar con lágrimas de gratitud Llenando tu altar con lágrimas de gratitud Santo, 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 los ángeles cantan Tú eres santo Santo, 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 tu pueblo te adora Tu pueblo te canta Santo, 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 tu pueblo te adora Tu pueblo te canta Tú eres santo, 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 tu pueblo te adora Tú eres santo, 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 tu pueblo te adora Santo, santo, los ángeles cantan, tú eres santo. Santo, 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 tu pueblo te adora, tu pueblo te canta. Santo, santo, tu pueblo te adora, tu pueblo te adora, tu pueblo te adora, tu pueblo te adora.